Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project Bueno, pues nada, día 2, hora 6 y 10 de la tarde Estamos bastante cansadetes, tenemos bastante radiación, hambre, sed y de todo un poco Así que, bueno, oh, mira, más hay un fertilizante, nice Vale, pues el caso es que, sí, sí, ya sé, cansancio, cansancio Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a aguantar un pelín solo Vamos a ver el tema del agua y demás, a ver el tema del agua Beber, vamos a poner más agua para hidratarnos Eso es, vale, bien, 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 bien Tengo la cantimplora Vale, pues pillo la cantimplora Vamos a poner el agua aquí Eso es, la quitamos de aquí La ponemos por aquí para cuando nos levantemos tengamos suficiente agua para hidratarnos Vale, entonces nos falta un poco de comida y sueño Vale, el tema de comida de momento puedo coger una barrita de estas Vale, vamos a ver Pillo una barrita No, espera, miento, 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 así no Así no Qué poco intuitivo es este menú, la dije Vale, haces así, consumir Vale, perfecto Y ya solo nos quedaría un poquito de sueño Ok, ok Bueno, lo dejo ahí Vale Tenemos bastantes semillas Tengo y quiero plantar bastante más Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos el tema organizativo De una manera que nos interese El tema del hacha lo tengo aún dos Con lo cual está a punto de irse al carete Pero bueno Tenemos la azada por aquí Tenemos esto por aquí Y la semilla por aquí junto con el agua Vale, entonces con esto podemos arar No puedo arar esto Pensé que me iba a dejar arar ese Pero bueno Esta zona sí, ¿verdad? Sí, perfecto Eso es Eso es Vale, vamos a dejarlo todo bien aradito Vamos a plantar las semillitas Todas las que pueda y tenga Sí, sí Aguanta, aguanta Carac Venga Eso es Estás con once de cansancio Estás a punto de caerte dormido Pero solo a punto Todavía no Puedes aguantar un poco más Va Vale Entonces semillas ahora Eso es Eso es Ahí estamos Esa es la buena Todas las que puedas Vale Y ahora Con el cuatro Lo regamos Bueno, si no me va a dar la energía Más que de sobra Muchachos Jason estaja Por cierto, una cosilla Este juego No tiene música Vale, así de fondo y tal Que amenice un poco La tarea Por eso Me siento como en este juego Un poquito más apagado que en otros Porque la musiquita es verdad Que te ayuda un poco, ¿no? Al tema de De bueno Darle un poco de fasis a las cosas Y demás Y la pongo yo de fondo Más tarde Así que bueno Espero que sea agradable Estaba buscando ahí Música Medio de fondo Raruna Y bueno Pues He puesto Vale, he puesto No sé qué tal quedará Pero he puesto Ya me lo comentaréis si queréis Bueno, el caso es que Hay que dormir Hay que dormir Porque Sí Ojo como ronca Vale Nos levantamos con un poquito de sed Cosa que no pasa nada Porque Porque nos bebemos esto Eso es Por cierto Día 3 Está lloviendo Me mola ese tema De que esté lloviendo Vale Esto aquí Señor Y sonestaja Que le está creciendo el pelo Por cierto Si se han fijado Nos está creciendo el pelaco Eh ¿Dónde íbamos? Vale Esto aquí Ahora sí Esto aquí Hervimos No hay suficiente madera Pues le ponemos unos ronquillos Equipar Equipar Vale He puesto dos Con lo cual Para dos más tenemos Vale Perfecto Hervimos A ver Había A ver El tomillo Purifica De mugrosas esporas Vale Pero tomillo Y manzanilla Vale Con tomillo Sí que teníamos ¿No? O sea que hay que hacer Un té de tomillo Té de tomillo Te purifica Limpiéndote De mugrosas esporas Es decir Que esto es lo que necesitamos Yo creo Para eso hay que hacer El mortero Así que vamos a trincar el agua Vale Tenemos que fabricar el mortero Y para el mortero Que necesitamos Me imagino que se regará Y se llenarán los tanques De agua solos Pero bueno Aquí nada Ganadería Mortero Necesito un tronco Un cuchillo Que cuchillo No tengo Pues un cuchillo Y una lima Lima si tengo Cuchillo creo que no A ver Vale La lima La tengo aquí Que esto lo ponemos Por esto Vale Y entonces ahora Decimos que Nos falta Un tronco Vale Vamos Talamos uno Y el cuchillo Tema Cuchillo Como hago yo un cuchillo Cuchillo de cazador O sea Tengo que hacer un cuchillo Con un cuchillo A que jugamos Con la vida Necesito hacer un cuchillo Con un cuchillo Me lo estáis diciendo En serio Mira piedras de afilar Vale Con eso y con eso ¿Cómo hago un cuchillo? Si cuchillo no tengo Bueno Hay una zona Que no hemos explorado Voy a echar un vistazo No sea que nos den un cuchillo Vale Esto se llena de agua Cosa que me parece perfecto Y esto se regará Vale Teníamos aquí a la derecha Abajo Un coche Eso es Con un bidón No te dejes llevar León Si piensas que Es buena idea Reparar Reparar esta chatarra Solo por hacer el tonto En la playa Solo encontrarás El tétanos Vale Tenemos movidas De estas Esto que me lo llevo Y chocolate Que me va a venir bien Incluso ahora Vale Ya vas todo esto Y aquí abajo Que hay Más clavos Estoy a tope de clavos Vale Que los dejamos Que los dejamos Para un futuro Vale Pues a priori Parece ser Que cuchillo No tengo O no he encontrado Todavía Así que bueno Pues el tema Del mortero Y el té Va a tener que esperar Un poco Voy a dar un Garbeo Por aquí Vale Por aquí No hay nada Por aquí tal Bueno pues Vamos a plantar Árboles ¿No? Vale Los árboles Quitan zonas De estas verdes Cosa que viene Muy bien Así que Vamos a plantar En zonas estratégicas Para quitarnos Pues norte, sur, este Y oeste Que nos pueda dejar Irnos a todos los lados A ver Esto Me lo llevo Que gratis Vale Por aquí Nada Estamos viendo El límite ¿No? Ahí plantamos uno Ya crecerá Me imagino que tardarán Varios días Ya que la cosecha Lleva tres días Y todavía no ha crecido Apesta y es verde Parece peligroso No puedo probar Para de esas Burbujas tóxicas Me pregunto Si planto árboles Al lado de ella Les van a desaparecer Si, esto ya lo leí yo O sea que sin más Vale, pues Bueno Básicamente Necesitamos Afilar el hacha Que se nos va a quedar Sin nada Tenía varias semillas ¿Verdad? Vale Pues vamos a afilar el hacha Vamos a vaciar el inventario Vamos a empezar a recolectar Unos poquitos troncos Vamos a intentar construir Cosas que nos sean De utilidad Vale Tengo cuatro Ya tenemos aquí Un hueco más En el inventario Uno de maíz Y esto es ratomillo ¿Verdad? Sí Vale Y aquí abajo Teníamos esto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ojo ¿Esto qué era? A reacción militar Que le diga al suelo Vale Abrimos aquí Le voy a necesitar Esto para reparar El hacha Que es lo primero Que vamos a hacer Vamos a poner el hacha Vamos a poner esto Un hacha Pero quiero fabricarla O quiero repararla La pregunta del millón Piedra de afilar Se hace con eso Si cojo dos piedras Puedo hacer dos piedras De afilar más El cuchillo Que como no tengo un cuchillo No puedo hacerlo Es muy listo eso Pero bueno Más adelante Imagino que me lo darán Pico Sierra Cuerda Cuerda Mochila Resorte Vale, no hay mucho más Así que podamos hacer ahora Mochila Necesito de estos Estos Un saco y un cuchillo Pues el tema del cuchillo Está la cosa ahí Ahí, eh Vale Voy a revisar No sea que lo tenga En algún lado Y no me acuerde Que es muy posible A ver Cuchillaco No Pero aquí puedo dejar cosas Las herramientas Las voy a ir dejando aquí Vale Entonces Necesito reparar la sierra Vale Necesito reparar la sierra Coger unas pocas piedras Y reparar el hacha Vale Bueno, pues voy a darle Vamos a investigar A ver No nos queda otra Investigación es la solución Y aquí tenía las semillas Perfecto Vale Pues dale caña Y ahora me explicas Si me creas una O me la reparas Me la reparas Perfecto Pues repárame la sierra también Vale Bueno, pues ahora hay que esperar un poco Para poder, dijéramos Investigar más cosas Aquí cofres no hay Agricultura Lo tenemos más o menos Todo No puedo hacer Porque el hacha Es fabricar un hacha Vale, ok Y me faltaría Cofre de madera Necesito el martillo Y tablones Vale Pues vamos a intentar hacer un par de cofres Que nos ayuden a guardar todas estas cosas Y ya está Las ramas Pongo ahí Los clavos también Y tengo otro bidón Que lo voy a guardar aquí Que ya lo pondremos en algún sitio Que nos haga falta Pues ala Vamos a plantar A talar Esta ahí Y me falta la azada La azada Que es esta Pongo aquí Y aquí Vale Pues lo dicho Vamos a plantar los árboles Vamos a ir quitando Zonas He plantado una abajo a la izquierda Vamos a plantar otra por aquí El tema es que nos vaya limpiando Tengo que poner primero Cuidado No quiero acercarme tampoco mucho Y tengo que hacer un té En cuanto pueda Vale Lo que se Uno de estos Vale Pues uno por aquí Vamos a liberar también A ver Si yo creo que Toda esta zona de De minerales Piedra y demás Que en cuanto consigamos un pico Aquí nos vamos a poner las pilas Macho Las pilas no las botas Vale Yo creo que hasta aquí Si que me dará Va a poder pasar Así que ponte ahí Dale ahí Planta ahí Y otro más Vale Podría liberar la zona de arriba Voy a comerme un chocolate De estos Más o menos Ahí está Vale Y vamos a plantar otro Por aquí No Porque no tengo más tierra Vale No tengo más plantón de ese Así que perfecto Bueno Pues ahora básicamente Cambiamos este por este Y atala se ha dicho Dale Dale ahí Dale ahí Dale ahí Vale Aquí necesitamos Tronquelios 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 Venga Vamos a coger unos cuantos troncos Vamos a hacer un cofre Vamos a ir guardando cosas Y con esto Podemos hacer más turba Perfecto Dale caña Dale caña ahí Dale caña Vamos Vamos Eso es Vamos Vamos Otro más Otro más Otro más Hasta que estamos un poquito Sin energía Al principio quizás sea un poco Más lento Luego me imagino Oh Me han dado una semillita Esto es turba ¿No? Ah sí Semilla de ciprés Es otra semilla más Que podemos poner Entre semillas y turbas Vamos a poder hacer de todo Y importantísimo Que no se me olvide El tema del té De hecho Tengo que encontrar tomillo Me imagino Estoy a tope ¿No? Vale pues Vamos a ver Que necesitamos Para hacer un té Vamos a hacer un té Nos lo vamos a beber A ver Esto para empezar Y ahí teníamos una piedra Que junto con esto Vamos a hacer una piedra de afilar Así que te cambio ¿Por qué te cambio? A ver Consume esto Y ya está Se me cierra aquí Una pata Vale Y ya está Vamos para el té Ok Vale Bien 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 A ver Vale Todo esto es comida Que aún no tenemos Tenemos la cantimplora Ahí para llenar de agua Vamos a meter aquí Un tronco más Antes de que se me olvide Eso es Ok 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 Entonces Eh ¿Era aquí el tema de la comida? No No El tema de la cocina Porque os Céntrate un poco Tema de la cocina Aquí Eso es Vale A ver Tenemos taza de café Es buena y Una buena y vigorante taza de café Una buena y vigorante taza de café Tiempo de fabricación 30 segundos Esto me dará más energía Pero necesitamos café Pero necesitamos café Granos de café que no tenemos A ver El té de manzanilla Dormidas como un bebé El té de tomillo Te purifica limpiando té de morgosa Esto es lo que quiero Pero necesito el cuenco El cuenco que no tengo El cuchillo Es un poco meh ¿No? El no tener el cuchillo No No es por nada No sé Pero Tengo uno de estos Pero me falta cuenco Me falta el cuenco Porque cuenco no tengo ¿No? No recuerdo yo haber visto Ningún cuenco Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer tablones Vamos a construir Lo que viene a ser A ver Esto era Serrucho Le meto uno de estos Dale caña Dale ahí lo suyo Y le voy a meter Otro último más Eso es Vale Y vamos a hacernos Un cofrecillo Lo vamos a poner Por fuera Y está súper sediento ¿No? No pasa nada Se ve un poco Vale Siempre que bebamos Automáticamente Tenemos que cambiar esto ¿Me hemos soltado agua o qué? Vale Esto aquí Esto aquí Hervir Perfecto Y no tengo más troncos ¿No? No Vale, vale, vale Vale Aquí no Eso ahí Cogemos esa Vale Ya tenemos agua En el inventario Por si acaso Aquí no tengo Nada de interés Dejamos más De esto Tengo la semilla La turba La piedra Vamos a hacer La piedra de afilar Con esto Y con esto Vale Un minutito Piedra de afilar Eso es Me hace dos Con lo cual Perfecto Y lo vamos a guardar aquí Vale Ya tengo un poquito De todo Me parece Perfecto El Que hemos dicho Que era para el cofre Cofre de madera Clavos Y martillo Vale Clavos Y martillo Clavos Y el martillo Que lo habrá dejado Aquí Es un poco lío Al principio Por no estar todo Organizado Pero bueno Y esto me lo voy a llevar Que lo voy a necesitar Vale Pues ahora venimos aquí Y si yo te meto esto Te meto esto Y te meto esto Hacemos un cofre Perfecto Y con un tronquillo más Hubiésemos hecho otro más Pero bueno De momento vamos con uno Es triste Pero Pero Es así Me voy a morir Por no tener Un cuchillito Que rico Bueno Esperemos que esto Avance antes de la cuenta Vale Pues nada Vamos a conseguir más Tablones Bueno no Ya lo voy a dejar Si es que Bueno En vista de que no encuentro Ningún cuchillo Por ningún lado Ojo Cuchillo de cazador No me lo puedo creer En serio Está bien el cuchillo Y no lo he cogido hasta ahora Bueno 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 Espérate que nos salvamos Espérate que llevo un rato Busca No me lo puedo creer Increíble Increíble El chico tomillo Que había aquí No espérate Para hacer el cuenco No La lima Y que era lo otro Una madera Un mortero No me lo puedo creer In extremis Bueno Pues si no te sientes bien Que te falta Agua Ya está Ya tenemos el mortero Entonces No lo has acabado Vale pues In extremis Hemos encontrado El cuchillo Madre mía Yo rezando por el cuchillo Y diciendo Madre mía Un cuchillo Un cuchillo Un cuchillo Aquí Cojo el tomillo Ahora me tengo aquí Y entonces te digo que Necesito El tomillo Necesito el cuenco Y necesito agua Agua hervida Entiendo Vale Vale Bueno pues vamos a hacer una cosa Eso es Te pongo aquí Te pongo a hervir Déjame Hombre Te pongo a hervir Vale Y ahora en cuanto Se hierva Ah bueno Espérate Mira tengo aquí agua No me hace falta Ponerla hervir Entonces Bueno si porque Tendré que beber Vale Y me hago Ya hay un recipiente En preparación Bueno pero ya ha acabado ¿Lo ha acabado? Lo ha acabado todavía Espera Le falta un poquito Madre mía Que al final nos salvamos Tú Yo Cuchillo 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 Y resulta que lo tenía El tío ahí todavía Macho Increíble Vámonos Este juego es como Muy tranquilote Muy chill out Al no tener musiquita Al no tener nada Es como muy relajado Muy tranquilo Tomártelo ahí con calma Venga va Que nos hemos salvado Por los pelos Increíble Vale Andadme No hay suficiente Madera ¿En serio? ¿En serio? ¿No hay suficiente Madera? Uf ¿Es de noche? ¡Uf! Que cuando es de noche No se ve nada Bueno pero un tronco Un tronco me darás aquí Aunque sea de Medio de noche Ya ves Coge Coge el tronco Ya está Ya está Ya está Corre 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 A ver Es de noche No se ve un pijo A ver Mira los relámpagos Me ayudan a orientarme Ok 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 Vale Dejas el tronco Haces el tomillo Por Dios santo Hay una receta Vale Vale Y esto tarda un poquito En hacerse Vale Necesito comer algo Perfecto Vale Ya lo único que me muero De cansancio Y esto está en 56 Altamente peligroso Vale Voy a aguantar un poquito Dice Uf No me ha de valerlo Voy a aguantar un poquito Porque está el tema Entre que me muero De cansancio O me muero por veneno Hay un ten con ten Ahí un poco Así la cosa Así que Lo que voy a hacer ahora Incluso me puedo beber el agua No me iba a beber todo este agua Pero si me gustaría beberme Bueno Es la mitad de agua Podemos hacer otro Va Vamos a ir guardando aquí cosas A ver Guardo esto Vamos a guardar las ramas La madera Y las herramientas Luego ya Esto Vale Vamos a guardar aquí las herramientas Vale Y ya iré cogiendo Hay herramientas Las tengo un poco desperdigadas Así que aquí abajo Van las herramientas Eso es Aquí Los utensilios Así Para craftear cosas Esto Los corteo con esto Perfecto Y esta semilla Que se venga conmigo Vale Ya tengo el inventario Bastante vacío Si, si Tranquilo Aguanta Tómate tu té Vale Mira 50 de agua Con lo cual Perfecto Y menos 20 Vale, vale Ya va a bajar 37 Eso es Eso es Vale Ahora si Nos vamos a la cama Descansamos en el día de hoy Hemos encontrado Inestremis El cuchillo Llevamos plantado 4 árboles Por lo que veáis El tipo de plantación y demás Llevamos 4 árboles El pelo ya me ha crecido a tope Ya parezco un monosimio No te digo nada Es como Mowgli Pero a lo trazar Bueno en el caso Es que vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya tenemos un cofre Ya tenemos varios árboles plantados Que se van a ir expandiendo Hoy no llueve Hoy es día 4 Y todavía no tenemos la cosecha Podemos plantar otro árbol más Bien Pues nada Poco a poco Y con calma Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao 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 ¡Gracias!